Sí, efectivamente, el próximo martes 14 de junio estaremos dando inicio a lo que es el Programa Nacional de Control Reproductivo impulsado por el INBA, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, donde recientemente se firmó un convenio con la Intendencia de Rivera y daremos comienzo a este programa que se refiere a lo que son las castraciones y chipiado de los perros y perras en el Departamento de Rivera. Este programa comienza el próximo martes 14 de junio en Barrio La Colina en el horario de 8 a 13 horas y estamos exhortando a los vecinos de esas zonas, de ese barrio y de esas zonas de influencia a que tienen esta linda oportunidad de participar en este programa de castración de caninos que es gratis, es decir, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo para el vecino, donde vamos a contar con el veterinario que realizará la cirugía y el equipo de recursos humanos compuesto por integrantes de la Intendencia de Rivera, del Comité Departamental de Emergencia, el apoyo invalorable de las protectoras de animales, que justamente entre todos estamos abocados a lo que es la organización y la planificación para llevar adelante este programa. Simplemente para poder participar en el mismo, debe concurrir el perro o la perra con su propietario, el propietario debe llevar consigo su cédula de identidad, donde nosotros vamos a tomar los datos personales de la persona y también del perro, para que justamente en tiempo real, vía online, vamos a estar completando esa información al sistema RENAC, Registro Nacional de Caninos, y de esa forma poder expedir lo que es la cédula del animal, la cédula del perro. Es muy importante que puedan participar en esta instancia, los perros deben tener como condición imprescindible 8 horas de ayuno de sólidos y de líquidos, también, visto que estamos en una época del año que es muy frío, que hace mucho frío, deben concurrir con una manta para proteger al animal una vez que se realiza la cirugía. Una vez que culmine la misma, se le va a entregar un documento, muy escueto, muy sencillo, de fácil entendimiento para que el vecino tenga presente los cuidados que debe tener la postcirugía. Es una oportunidad única, ya que es totalmente gratuito y nosotros tenemos conocimiento que muchos vecinos de Rivera tienen sus mascotas y quieren proceder a realizar este tipo de castración y chipiado en el perro o en la perra. Y bueno, por distintos motivos, siendo uno prácticamente fundamental, que es el económico, muchas veces no pueden acceder a este tipo de servicios. Bueno, acá tenemos una oportunidad única que es totalmente gratis y comienza el martes 14 de junio. Seguidamente el 15 estaremos nuevamente en Barrio La Colina y el jueves 16 estaremos en Barrio Santa Teresa. Tenemos previsto en el periodo de junio a noviembre llegar a 70 lugares distintos, incluso en el interior profundo de nuestro departamento, para que no quede afuera ningún barrio y que estén todos los vecinos tengan la oportunidad de participar en este programa tan importante y tan solicitado por los propios vecinos de Rivera. ¡Gracias!